¡Hola chicas! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Oriflomilizaté. En este vídeo os traigo un sorteo, como veis en el título, el sorteo especial de la promoción del catálogo 16 para toda mi red de ventas. Bueno, como bien viene siendo habitual, durante unos catálogos, pues sabéis que estoy realizando unos sorteos entre todas aquellas personas que durante el catálogo realicen un pedido de 90 Vs. En esta ocasión os traigo algunas cositas para enseñaros. La dinámica sigue siendo la misma, ¿vale? No tenéis que apuntaros en ningún sitio, ni tenéis que decírmelo a mí, ni nada por el estilo, sino que simplemente realizando vuestro pedido, yo a través de los informes de ventas puedo ver quién realiza el pedido y quién no. Y el lunes siguiente a cierre el catálogo, a través de la web sorteado, pues yo registro todos los nombres y se lleva a cabo el sorteo. Está grabado y todo, para que no haya ningún problema. Y pues en esta ocasión os presento los productos y las cositas que voy a sortear. Bueno, antes de que se me olvide, que luego siempre hay quien me lo recuerda, deciros que en las pestañas os llevo puesto la máscara de pestañas 2FX Over Black, que me gusta mucho, que sabéis que la utilizo habitualmente. En los labios llevo Nau Labial, es un tinte para labios, es el tinte para labios, el lipstein de la línea Very Me, que me parece que ya, bueno, dejaron de fabricarlo. Pero bueno, que sabéis que yo me cogí dos porque me gustó muchísimo, es un tinte que no se quita. Y bueno, pues puedes besar, comer y beber, todo lo que quieras y permanece el color durante muchas horas. Y ya cuando empieza el frío, me gusta mucho ponérmelo por el tono así color vino tinto que tiene. Y haciendo juego con el labial, pues llevo las uñas del mismo tono, color vino. El enmalte que llevo es de Jordani Gold, en específico es el color Carmine. No se va a ver nada, nada, no se ve nada. A juego con los labios, ¿vale? Y así que nada, ahora mismo pues voy a empezar a enseñaros cuáles son las cositas que voy a sortear en esta ocasión. Bueno, el hotel está compuesto por todas estas cositas. Y voy a empezar por la primera, que es esta brocha para polvos retráctil de Jordani. Es un sorteo de cositas de Jordani, ¿vale? Esta es de una línea que salió que se llama Dreams o algo así, no recuerdo bien. Y es una brocha para polvos para el bolso si queréis o para usar en caso como vosotros veáis. Se abre así, la abrimos y bueno, es de pelo muy suave. Y luego pues para cerrar, se levanta el tubito y se cierra. Es chulísima, vamos. Yo me encantaría, me quedaría con ella encantada porque me gusta mucho, sobre todo para el bolso, para los retoques y demás. Más cositas que componen el lote del sorteo. El segundo producto, bueno, es esta sombrita en perlas de Jordani Gold. Esta es el tono bronce, os la voy a enseñar. Vienen de oferta en este catálogo 16 para que las podáis ver ahí también. Y viene en este packaging súper chulo y exclusivo. Ya sabéis que la línea de Jordani pues tiene un gusto exquisito. Viene con una esponjita. Y bueno, como no quiero arrimarla mucho para que no se me caigan, vienen estas perlitas. En tonos bronce, entonces para maquillar los ojos y hacer un maquillaje pues tiene que quedar, la verdad, ideal. Yo no la he probado, así que no puedo deciros porque no la he usado nunca. Pero por lo que me comentan, pues son unas sombras chulísimas. Y queda, sobre todo el tono bronce, un tono muy bonito. Son estas de aquí. Ahí viene la caja. Ahí es que hoy, perdonad, porque estoy grabando de noche. Porque, como sabéis, bueno, lleváis unos días sin tener noticias mías en YouTube. Pero es que no tengo tiempo. Así que bueno, pues con esta luz pues me estoy apañando hoy. Así que la sombrita en perla. Y por último, dentro del sorteo entra, que sabéis que siempre me gusta meter un necessaire dentro de los productos. Entonces, en esta ocasión este, que es en tono marrón, así como de metálico, de lentejuela. Es marrón, pero tiene como unos destellos rosas y moraditos. Es monísimo. Sirve para el bolso, pues para meter, ¿qué digo yo? Pues las pinturitas, el móvil, lo que queráis. Vamos, que sirve para, pues para los tampas o lo que sea, lo que cada una quiera llevar. Incluso, pues mirad, pues para llevar una brocha y unos polvos. Va divino. Va perfecto. Así que bueno, estas tres son las cositas que entran dentro del sorteo, en lo que son en sí productos y demás. Bueno, el necessaire no tiene ningún bolsito dentro. Tiene su forrito y la verdad que es muy chulo. Y luego pues también sabéis que me gusta meter un paquetito con muestrecitas de algunos productos. Que os voy a enseñar cuáles son. Así un poco por encima. Tampoco me voy a entretener. Tengo algo de Jordani, talla en reversing, la línea Optimal, piel grasa, piel seca sensible. Tengo algo de diamante, un maquillaje verlastin y de la línea de Ecolagen nueva. También he metido en el sobrecito. A ver si salen. Aquí. Dos mini tallas de perfume y de Eau de Toilette. En este caso es de Eclat Woman, de Woman y de Urban Lovers. Dos muestrecitas. Y dos mini tallas también de labiales. Uno rosita y otro en tono más rojo. Estas son de la Color Drop. ¿Vale? De las que son en forma de gota. Que salieron de novedad hace un par de catálogos. Esas son. Así que bueno. Os lo recuerdo. Os recuerdo que el sorteo son todas estas cositas de aquí. ¿Vale? Y que para conseguirlo simplemente pues tenéis que conseguir vuestro nivel 90. Que en esta ocasión tenemos solamente por un euro 95. El tónico y la limpiadora de la línea Royal Velvet. Y aquí veis que es el nivel 90. Perdón. El nivel 90VP. Así que todas las que consigáis el nivel 90 sabéis que participáis automáticamente en el sorteo. Y bueno chicas y chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo cortito. Espero que tengáis mucha suerte en este catálogo 16. Y que tengáis mucha suerte en el sorteo. Que ya sabéis que lo llevaré a cabo pues el lunes siguiente a cierre de catálogo. Así que nada. Hasta aquí me despido. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Os mando un beso grande. Tendréis noticias mías durante esta semana. Voy a buscar un huequecito para volver a grabar algún vídeo. Supongo que será de compra. Y nada. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por seguirme. Cualquier persona que se quiera poner en contacto conmigo para cualquier cosa. Ya sabéis que me podéis mandar un mensaje a través de YouTube. A través de mi página de Facebook. Que también os la dejo aquí abajo. Oriflamilizate. Podéis seguirme en Instagram. O mandarme un email a mi dirección de correo electrónico. Que también la dejo aquí abajo. Para si tenéis alguna duda o pregunta. O queréis poneros en contacto conmigo para cualquier tema. Os mando un beso grande, grande, grande. Otro beso más ahí va. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso grande. Hasta luego.